Es que últimamente suele decir no a casi todo. No a los saludos con contacto, no a las pichangas y por supuesto que no a los traguitos. Podría decirse que durante esta pandemia, Nolberto se ha vuelto una persona negativa. Pero en estas circunstancias, eso puede resultar muy positivo. Mantente negativo como Nolberto, no seamos cómplices. Gobierno del Perú. El Perú primero. Gobierno Regional de Lima. Estudio Jurídico. Ley con Justicia. Abogados. Te ofrecemos el mejor asesoramiento legal, siempre a tu alcance. Especialistas en las áreas del derecho. Civil y familia. Penal. Laboral. Constitucional. Administrativo. Estudio Jurídico. Ley con Justicia. Girona Santustio. 114. San Luis Simpsil Cañete. Estudio Jurídico. Ley con Justicia. Seriedad. Responsabilidad. Y respaldo. Con la experiencia de años a su servicio. Estudio Jurídico. Ley con Justicia. Tiempo difícil. Pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe. Las 24 horas del día. No importa dónde suceda. Objetividad informativa. Y sobre todo, credibilidad en información. Tiempo difícil. Bienvenidos. Muy buenas tardes. Hoy, 25 de noviembre. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, se hace un alto al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La OIT señala que hasta octubre de este año se han registrado 114 homicidios o feminicidios en el Perú. Pues hoy se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. No se celebra el Día de la Mujer. No hay por qué celebrar, ya me imagino, los hombres contentos para celebrar el Día de la Mujer, el Día de sus esposas, de sus hijas, de repente. No. El día de hoy se celebra o se recuerda o se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Auditora Participativa de Género de la OIT ha hecho un llamado a las víctimas de violencia a no guardar silencio, sino a interponer denuncias. Este es un llamado que muchas veces en algunos países como el nuestro no se puede escuchar. Por algún lado, sí, pero si eres una persona común y corriente, si eres una mujer, lo digo porque he escuchado historias sorprendentes de violencia contra la mujer en Cañete y las autoridades, a Dios gracias. Policía, nada que ver. Fiscalía, tampoco. Poder Judicial, de la misma manera. Es por eso que en esta fecha, en esta fecha, la OIT hace ese llamado a las víctimas de violencia a no guardar silencio, sino a interponer las denuncias. Entre el primero de enero al treinta y uno de octubre de este año se han registrado ciento catorce feminicidios en el Perú y cuarenta y nueve muertes de violencia. El entorno de feminicidio en el Perú ha venido en aumento, especialmente poder visibilizar más allá de las cifras del entorno del poder denunciar y general que no solo quede en una denuncia de violencia, sino en tratar de evitar el feminicidio. Por ejemplo, se está con la ley de la violencia contra la mujer. Supuestamente va la chica violentada a denunciar y ¿qué hace el policía? Si tú vas a regresar con tu esposo, no, no lo denuncies. A los tres días la chica nuevamente va moreteada. A la semana, prácticamente muerta. Así ha pasado muchos casos, pero no siempre. No todo es violencia contra la mujer, sino que la mujer es la parte que digamos más débil, débil físicamente que el hombre. Porque en mente, en cerebro, su funcionamiento, y está comprobado científicamente, que el funcionamiento tanto del hombre como de la mujer son iguales. Iguales, iguales, piensan iguales, deciden iguales. Lo que se modifica es uno en el sexo, otro en las costumbres, otros en las tradiciones, otros en la situación en donde te encuentres, el lugar donde te encuentres. Entonces, eso es lo que te hace cambiar, pero el funcionamiento del cerebro del hombre y de la mujer son iguales. Algo importante, el hombre, cierto, tiene mucho más fuerza que la mujer. Esa es la única diferencia que hace que la vuelva vulnerable. Y ese hecho de la vulnerabilidad de la mujer es que hace que muchas veces los hombres abusen de ellas. Y eso, yo creo que entre dos personas que se aman, que se quieren, que forman familia, discusiones es una cosa, pero de aquí al maltrato es otra cosa. En cuanto a la situación, por ejemplo, de autoridades hombres que van contra las mujeres, eso está visto, y más que visto, y ahora les voy a mostrar imágenes, de la violencia que sufren las mujeres por razón de una autoridad incompetente, inoperante, y sobre todo, vamos a llamarlo salvaje. Salvaje en el sentido de que no respeta, pues, no respeta el hecho de que una persona sea mujer. Eso lo vamos a ver más adelante, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una última información, amigos, la última, la última que acaba de salir hace ocho minutos. La Comisión de Constitución del Congreso de la República está aprobando el proyecto de ley que elimina la pensión vitalicia para expresidentes de la República. Y creo que esto, esto pide el pueblo. Lo ha pedido siempre. ¿Por qué? Porque no puede haber una pensión vitalicia para aquellos que, aparte de llegar al poder, aparte de robarnos y de hacer lo que han querido, todavía se van a ir hasta de por vida con una pensión vitalicia de 15 mil o 20 mil soles mensuales, más resguardo para ellos y su familia a costa de Quil, a costa del dinero y de la inversión o del presupuesto público. Eso, ¿qué equivale? De acuerdo a la Constitución Política del Estado, equivale a una desigualdad, inequidad, por lo que la Comisión de Constitución acaba de aprobar el proyecto de ley que está eliminando esta pensión vitalicia para expresidentes de la República. Pero todavía es la Comisión de Constitución. Falta ahora que pase este debate, este proyecto al Pleno. Vamos a ver si el Pleno decide lo que el pueblo por mayoría quiere y lo que el país por mayoría quiere, es que se elimine la pensión vitalicia para los que nos han robado. La mayoría nos han robado, porque ahí están, ahí están los hechos. Ahí están los hechos, algunos presidentes procesados, otros se han muerto, se han matado antes de hacerle frente a la justicia, otros están presos y otros están con procesos pendientes. Entonces, Comisión de Fiscalización, la gente no es que esté celebrando, sino que le está dando ahora la razón al Congreso. Pues el Congreso, de alguna forma, se tiene que congraciar con el pueblo. Después de la burrada que hicieron esos 105 congresistas de poder elegir a este inoperante, inocuo, Merino, Manuel Merino, como presidente de facto, más conocido como presidente de facto, y la muerte ahora, ya no de dos, sino de tres jóvenes que solamente salieron a reclamar lo justo, a hacer lo que la ley les daba ese derecho, el derecho a la insurgencia, si es que no se están respetando los derechos constitucionales, y el derecho a la movilización, a las marchas, como se está establecido. Te voy a pedir, por favor, que pongan los números de teléfono, de nuestro teléfono, para ver si escuchamos alguna opinión de algún ciudadano. Otra información, pero esto es para los peloteros, para los deportistas. Bueno, nosotros, en nuestros inicios, en radio, en televisión, fuimos parte del Círculo de Periodistas Deportivos del Perú. Y cierto, también he pisado varios estadios y he hecho varias entrevistas a jugadores y a equipos, o sea, básicamente al Atlético Independiente y a la gente del Walter Ormeño, de aquellas épocas, hace 20 años atrás, pues ahora ya no. Sin embargo, no deja de preocuparme la situación del deporte en el Perú, que ha caído, y sobre todo en Cañete, ¿no? Que tenemos gente talentosa, con muchachos que en esa época, pues han salido a la nacional, pues ahora no se ve nada. Sin embargo, esta información enluta al mundo, pues algunos lo llaman el Dios. Yo no lo llamaría el Dios. Aún a pesar de sus errores y de sus horrores, y del uso desmedido de la droga y de todo lo demás, Diego Armando Maradona, el día de hoy falleció y será velado en la Casa Rosada, del jueves al sábado. Él, prácticamente Maradona, falleció a causa natural y sin signos de violencia, dice el fiscal. Bueno, eso es lo que nos dicen, ¿no? Pero nadie, para nadie es extraño que el Diego se dedicaba, pues, a esto, ¿no? A la droga. Y consumía, pues, era su gran debilidad. Realmente no pudo salir de ella, así como muchos artistas multimillonarios con mucho dinero. Pero la misma Marilyn Monroe, con tanto dinero y tanta belleza, la perfección de mujer en esa época, cuando todavía no había silicona ni nada, pues, no pudo con la droga, ¿no? Y con las anfetaminas y todo lo demás, y simplemente, pues, muere. El Diego, ¿no? El gran Maradona, simplemente nos adelanta el camino, pero deja un gran vacío para Argentina. Pues, en Argentina, a él lo consideraban como el dios. Sin embargo, para mí, el más grande jugador que he visto en el planeta hasta ahora, ha sido el rey Pelé, pues, el rey Pelé, ineludiblemente, ¿no? Viendo las jugadas. También tuvo su época el gran Maradona, lo cierto es que ha fallecido. Ya el mismo presidente de Argentina, Alberto Fernández, está informando que el velatorio será en la sede del Poder Ejecutivo. Esas son las tres informaciones de último minuto que les estaba dando y vamos ahora a lo nuestro. No hay información de último minuto, pues, sí hay. El gobierno regional de Lima, el día de hoy y en los días pasados, y posteriormente, hasta en algunas zonas, yo creo que de yaudios, porque también no vamos a decir, pues, hay que ser sinceros nosotros, con nosotros mismos. Si es que se están entregando las tablets, por ejemplo, en Guaral, se están entregando las tablets en Guarochirit, son zonas de sierra. Y si va a entregarse tablets en Cañete, en Cañete, yo presumo que sería, pues, en las zonas cercanas a Yaudios, ¿no? A Yaudios, en las zonas donde realmente se requiere. Hay mucha gente realmente que sí necesita, pero hay más gente que no lo necesita. Entonces, vamos a ver esta entrega de tablets por parte del gobierno regional de Lima. Ahí estuvo presente el mismo gobernador regional, Ricardo Echavarría. A la nota, caballero. Las veinticuatro horas del día, no importa dónde suceda. Objetividad informativa, y sobre todo, credibilidad en información. Tiempo difícil. El director de la unidad de gestión educativa local, número 10, al licenciado Adán Enrique Rivas Pichilingue. Fuerte las palmas para el presente el día de hoy, como anfitrión aquí en los GEDES, número 10. Presente también el día de hoy, el director regional de educación, Jesús Beli Victoriano. Fuerte las palmas para el que está aquí con nosotros, acompañándonos en esta importante entrega. El día de hoy, saludamos también a la licenciada Rosa Espinoza Pascasio, de AEGP. Fuerte las palmas para ella que está presente el día de hoy. Y saludamos la presencia de nuestra máxima autoridad regional, que el día de hoy está aquí con nosotros, para cumplir con esta importante entrega de tablets, y demostrando que la educación es una de las prioridades en su gestión. saludamos la presencia del gobernador regional, Ricardo Chavarría Orio. Fuerte las palmas para él. Vamos a pedir, en estos momentos, que a través de las redes sociales, de la página oficial del gobierno... directores, profesores de las instituciones educativas convocadas el día de hoy, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. En primera instancia, agradecer, no solo la presencia de nuestro gobernador, y de nuestro director de la dirección regional, sino también, felicitarlos con las gestiones que se han venido realizando, con el objetivo de mejorar una de las estrategias, dentro de este contexto. Aprendo en caso. Los instrumentos, las herramientas, desde las cuales ustedes son testigos, y hoy ya se van a entregar, son de suma urgencia para nuestros estudiantes. En ese sentido, la unidad de gestión educativa no hace nada más que cumplir con las metas, y hacemos partícipe de esto a nuestro querido gobernador. Sé de la importancia de las tablets para nuestros estudiantes, y les encomendamos a nuestros señores directores, y a nuestros profesores docentes de las instituciones educativas, tener obviamente el cuidado del caso, y la entrega a nuestros estudiantes, para que los aprendizajes de los mismos, sean efectivos y eficientes. Voy a dejar en este caso al señor gobernador para que se haga la entrega, para que nuestro amigo, nuestro animador, tenga todos los convenientes para este acto en el día de hoy. Gracias. Por de las palmas para el director de la unidad de gestión educativa local, número 10, al licenciado Adán Rivas Cuchitingue, que el día de hoy, de esta manera, da la bienvenida a nuestras autoridades. Como hemos indicado, es muy importante este trabajo, particularmente, muy importante trabajar pensando en la educación, y el día de hoy, como parte de este trabajo, y representando las instituciones educativas de nuestra provincia rural, vamos a invitar, para que tenga el alto honor de dirigirse, no solamente a las autoridades, sino también a sus colegas, al director de la institución educativa 40422, nuestro señor de la exaltación de Vizcas, al licenciado Andy Russell Rodríguez Conde, en representación de la comunidad educativa, como parte de este agradecimiento, al trabajo que vienen realizando sus autoridades conjuntas. Fuerte las palmas para él, por favor, invitamos al licenciado, para que pueda tomar el uso de la palabra. Muy buenas tardes, señor gobernador de la región Lima, director de la región Lima también, y el director de la UCAL 10 de Guadal, bueno, en representación del grupo de instituciones educativas focalizadas, quiero expresar mi agradecimiento, en primer lugar, a las autoridades que hicieron posible esta entrega de equipos tecnológicos, como bien lo dijo nuestro director de los ferries, los niños lo necesitan, nuestros estudiantes lo necesitan, y bueno, creo que después de algunas semanas de espera, por fin el día de hoy esto se cristaliza, esta idea que han tenido nuestras autoridades para apoyar esta estrategia de aprende en casa, por fin se hace realidad, y quisiera ver, ahorita me imagino, las caras de mis estudiantes, mis estudiantes de primaria, de la zona altoandina, mis estudiantes de secundaria, de la misma institución, igual que mis compañeros maestros, quisiera ver su rostro de felicidad, sabiendo que estos equipos tecnológicos, van a ser de mucha ayuda, pero no me quedo conforme, porque quisiera que estos equipos tecnológicos, lleguen a la mayor cantidad de instituciones posibles, porque sé que ellos lo necesitan, pero de todas maneras, muchas gracias señores autoridades, muchas gracias a todas las personas presentes también. Ponme las palmas para el director de la institución educativa 40421, nuestro señor de la Sanctación de Vizcas, que el día de hoy hace las palabras de agradecimiento. Como hemos indicado, en repetidas oportunidades, desde inicios de gestión, se ha venido trabajando por el sector de educación, no solamente como es el día de hoy, con esta entrega de las tablets, sino también, porque es la construcción de modernos colegios, en diferentes provincias de nuestra región, en la provincia de Guaral, en la ciudad de Chancay, se entregó ya una moderna institución educativa, que está presente, el día de hoy, también ya se ha iniciado, lo que es la construcción de la institución educativa César Vallejo, también se tiene, dentro del proyecto de ejecución del Pascual Pringles, que se viene ya elaborando, de la misma manera, aquí en la provincia de Guaral, se vienen trabajando los estudios, para la construcción del colegio de los naturales, y a la vez también, se vienen realizando, ya los estudios, para poder cumplir el sueño de muchos guaralinos, que es la construcción del colegio de Wando, por eso el día de hoy, se reafirma este compromiso con la educación, como hemos mencionado al inicio, importante el trabajo articulado, importante que nuestras autoridades, trabajen de la mano, y el día de hoy, vamos a invitar también, para que tenga el uso de la palabra, al director regional de educación, Jesús Beli Victoriano, que queda con ustedes, ¡Fuerzo las palmas para él! Muy buenas tardes, en primer lugar agradecer a Dios, por permitirnos estar aquí, señor gobernador, ingenio, director de la Universidad de Moral, y la jefa de área, estimados directores, amigos de la prensa, que nos acompaña, el objetivo que tiene, el gobierno, del querido Diego Echavarría, justamente es apuntar al tema de la educación. Tiempo difícil, pues en esta oportunidad, ha sucedido un fuerte, las 24 horas de día, no importa dónde suceda, bueno ahorita, nos acaban de llamar, nos está llamando la gente, por eso, por eso que usted tiene que pensar, qué cable va a contratar, porque si usted va a contratar un cable, por el cual usted va por diversos canales, y después no le brinda los canales que ustedes desean, entonces lo que te van a tener que hacer es cortar ese cable. Nos acaban de indicar, nos acaban de indicar, que este programa, en canal 19, no está saliendo al aire, ya, a través de Cable Cañete, salvo que Cable Cañete me diga, no, oye, están mintiendo, no es así, pero me acaban de anunciar, y me están informando, de que este canal, de este programa, no está saliendo por Cable Cañete, quiere decir entonces, que Cable Cañete, ¿cuál es la intención? O le está haciendo un favor, a segundo días, no un favor, no un favorcito así, es un favorcito, ¿ah?, que, que, que no es nada barato, ¿ya?, y, o de lo contrario, quiere que le, que le, de repente que le paguen, ¿quién tiene que pagar a quién? ¿Quién usufructo a quién? El que usufructo es Cable Cañete, la señal de los canales de televisión de Cañete, en este caso, de Canal 19, Canal 19, lo dije la vez pasada, para preparar sus, sus programas, justamente, los proyecta, prepara el material, los enseres, el gas en equipo, etcétera, etcétera, y más encima, viene frescamente Cable Cañete, agarra su señal, y después todavía le dice, oye, si no me pagas, no paso tu, tu señal por Cable Cañete, ¿cómo se llama eso? Yo lo llamaría sinvergüencería, para Cable Cañete, claro, en este momento, si de repente usted no me ve, aquí usted puede entrar a, es, ¿cómo se llama? Estéreo TV, Canal 19, estamos transmitiendo, en directo, acá también tenemos, por ejemplo, en el Facebook, Sandra Inostrosa, en el Facebook, Tiempo Difícil, en el Facebook, Sandra Inostrosa, Guamá, estamos transmitiendo, en directo, la señal, no solamente vamos, a transmitir esta, este programa, sino también, vamos a transmitir, todos los demás programas, que, que se dé, en este canal, porque lo que pasa, amigos, es que, Cable Cañete, está jugando cochino, pues, a Cañete, se está burlando, de los cañetanos, y aquí, no, no es que, no es que de repente, yo esté, exagerando, pero, ¿cómo llamamos, por ejemplo, cuando la gente, está esperando, a, haber determinado, programa, por, por determinar, información, y estos, estos de Cable Cañete, cortan, y ponen, otro programa, y no ponen, el que continúa, en, en Canal 19, por ejemplo, ¿no? ¿Qué? ¿Quieren, este, evitar la revocatoria? Igual, nosotros estamos, en las redes, igual, Canal 19, también, está en las redes, va a salir, igual, vamos a estar, en las calles, con la gente, somos parte del pueblo, y vamos a, vamos a, a pedir, y vamos a, a, a salir, a recordarle a la gente, de que tiene que firmar, por la revocatoria, parece que, Cable Cañete, está, burlándose del pueblo, cañetano, y, la única forma, de, de nosotros, llamar la atención, es, simplemente, dejar, en todo caso, ¿no? de pagar, porque no, no nos está brindando, un servicio, que nos debe de brindar, Cable Cañete, eso, señores, es una burla, y eso, tiene que saberlo, en the copy, o las instancias pertinentes, que tienen que, velar, porque, se dé, un servicio, que se ha prometido, en este caso, Cable Cañete, nos está boicoteando, pero, ¿qué vamos a hacer? nosotros seguimos, por si acaso, no estamos, en las redes sociales, en, eh, canal diecinueve, Estéreo TV, canal diecinueve, usted, usted entra, Estéreo TV, canal diecinueve, pum, y ahí estamos, o Sandra Inostrosa, o en el programa, Tiempo Difícil, que también estamos aquí, en, eh, a través de las redes sociales, ¿ya? Usted puede ingresar, y también creo que nuestro amigo Valerio, también va a hacer lo propio, con lo, con lo suyo, ¿no? Vamos ahora, a otro tema, vamos a otro tema, miren ustedes, el día interno, hablábamos del día, de la mujer, hablábamos del maltrato a la mujer, pero, nadie, muy pocos, hablan del maltrato al hombre, pero como hoy día, es día, de la no violencia contra la mujer, entonces, vamos a recapitular sobre ello, ¿no es cierto? Los roles, no es que se hayan invertido, sino que los roles, ahora son los mismos, para hombres y mujeres, un hombre, tiene que tanto saber cocinar, como lavar, así como una mujer, en algún momento, lo va a requerir, lo va a necesitar, cuando son parejas, se ayudan mutuamente, los dos salen adelante, esa es una correcta vida, pero una vida, en la cual, por ejemplo, el político roba, y la esposa, simplemente sale, y dice, yo pongo las manos al fuego, por mi marido, que no ha robado ni un sol, pues eso, es ser parte, de una presunta organización criminal, eso no es amor, eso no es amor, eso no es amor, como dicen al chancho, eso es amor a los chicharrones, ¿ya? entonces, vamos a ver imágenes, de la municipalidad, distrital de Imperial, que el día de ayer, ha realizado, unas actividades, tendientes, a revalorar, ¿no? a la mujer, y sobre todo, evitar la violencia, contra la mujer, MDI, sobre el día, de la mujer, a ver, en switch, adelante. En información. No se trata solo de dañar físicamente a alguien, sino de jamás dañar mi autorrespeto, ¿qué queremos dar en este mensaje? Que primero nosotros tenemos que aprendernos a respetar, si nosotros no nos respetamos, no vamos a poder respetar a los demás. El hombre que se sienta feliz con sus logros, y los éxitos que pueda tener con su pareja, debe sentirse orgulloso, en amarla y en quererla con mucho más respeto. La cantidad de ropa que uso, no determina la cantidad de respeto que merezco. Esto nos da el mensaje de que, no porque usemos ropas pequeñas, o ropas más sensuales, tengamos, o tengan derecho los hombres, de maltratarnos físicamente, psicológicamente, con las palabras que nos dan. Rompe el silencio cuando seas testigo de la violencia contra las mujeres. No te quedes de brazos cruzados, actúa. ¿Qué nos quiere decir esto? A toda la población imperialina, a las autoridades, que no seamos cómplices de la violencia, y que actuemos, si sabemos de algún caso, informar, llamar y denunciar. El mensaje que nosotros podemos dar es, el que ama, no destruye, ni maltrata. No es necesario golpear para hacer daño. Una palabra duele, un silencio duele, una traición duele, un desprecio duele, la indiferencia duele. No más violencia contra la mujer. Por eso, hay que hablarle con cariño, con ternura, con la comunicación, no a la violencia. Recuerda, no es un asunto que queda en casa. No toleres, no ocultes, denuncia, ¿no? Hay tantas mujeres que uno a veces oculta, cuando hay violencia, cuando hay maltrato físico, psicológico, entonces, las mujeres deben denunciar, no quedarse calladas. Hoy día estamos presentes en la Gerencia de Desarrollo Socioeconómico, como bien ya han tenido las... Tiempo difícil. Tiempo. Este realmente, mira, y nos estamos viendo a través de las redes sociales. Yo saludo a la gente que en estos momentos está prácticamente viéndonos a través de las redes sociales. Estereo TV, Canal 19, o el Facebook de Sandra Inostrosa. Yo les agradezco por esa permanencia. También aquí en Señal, a través de Canal 19 de Televisión, y nos están boicoteando, pues, y hablo, hablo aquí, sobre todo en las redes sociales. Al empezar nuestro programa, nos han indicado que Cable Cañete nos está boicoteando el programa y nos ha sacado del aire. No quiere que salgamos al aire, porque no quiere que le digamos la verdad a la gente. Cuando se trata de segundo día de la cruz y de la incapacidad que está demostrando, hasta Cable Cañete, una empresa de cable, que prometió brindar los servicios que debe de brindar, y ahora no los hace, pues, nos está boicoteando. Podríamos decir un poco más, hasta nos estarían robando, señores. ¿Saben por qué? Porque estos señores, cuando firman un convenio con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para poder entretener a la población con sus diversos programas, no lo está haciendo. En este caso, Cable Cañete ha cortado, nos ha cortado. Por ejemplo, no quiere que vea este reclamo de la población, de mujeres. Y el día de hoy, creo que ha estado segundo día haciendo izamiento de pabellón nacional por el día de la no violencia contra la mujer. El alcalde, segundo día, el primero que violenta a las mujeres haciendo izamiento de pabellón por la no violencia contra la mujer. Increíble, por el amor de Dios. Pero eso no quieren que escuchen, pues, en los canales. Y si usted tiene Cable Cañete, la única forma de llamar la atención a la población, sobre todo a esta empresa de cables, es, pues, cortando el cable, cambiando de cable. Porque si no, siempre nos va a estar tomando el pelo. Prácticamente nos está boicoteando el programa. Sin embargo, la única forma es que usted desconecte su cable y no le pague porque simplemente no le está pasando los programas que debe de pasarle. ¿No es cierto? Vamos a ver, miren ustedes, el día de no violencia contra la mujer, vea lo que hace el segundo día con las mujeres más necesitadas de la provincia de Cañete. A la nota. Opinión Independiente No tenemos, no tenemos poder, no vamos. Señor segundo día, yo le pediría a usted en nombre de la población que se desperga de algo así como venimos que los que se enseñan en el serenazo nos han brindado desayuno para los niños. Y ellos van a ser un mínimo. Señor alcalde. Por eso, de la misma forma, por la emergencia y la pandemia que hoy se pasa. Se vive acá, no le pediría a usted en el corazón que se olviden por el momento las promesas políticas. Solamente yo le pido que usted vea el pueblo que está aquí. Cráyense. Con el centro de la provincia que no tenemos para comer. Cráyense. Yo quisiera, señor alcalde. Tiene que prepararse porque no puede estar tú. A un metro, a un metro. Ya, sepárense. Sin distancia. Señor alcalde, tenemos que de algo. Aquí necesitamos un caracito de sabón, alcohol. Mira la gente, muchas no tienen mascarilla porque no tenemos ni para comprar. señor alcalde. Señora, primero tenemos un tipo de gobierno que ha mandado para darle y ir. No, no. No. No hay una diferencia que los diputados está haciendo. No hay una diferencia que los diputados tiene que hacer de cuarentena y no está de cuarentena. Es que la racanata no va a cantar para todos. La racanata la va a cantar para todos. Mientras tanto, tener el proceso nos pones. Yo no te quiero. No pides. El gobierno no me pides. Pero con el tiempo es que no. No, pero escúchame, ya imita el proceso que uno va comiendo. ¿Cómo le digo que usted todavía no ha cobrado? Eso, le pido a usted, le quiero que haga algo para aquellas personas que aún no reciben y no tienen, para que vayan recibiendo, aunque sea algo, para que vayan teniendo que probar. Por eso, señora, usted hace una lista, una lista, y aquellos que la hayan inscribido como, que todavía no lo han cobrado. Yo ya le entregaré la municipalidad a los jueces, a los jueces, a los jueces, hace más de dos semanas, y listo. Eso es mi problema, pues también. No, porque cuando vengan los jueces, miren, a los jueces. ¿Usted vea cuántos años, por qué la gente sube? Porque la gente está esperando, sabe que algo se quiera. Y ahora, ¿cómo se va a pasar la gente? ¿Cómo se va a su cuenta? Triste, con la malos vacías, porque el municipio vino a ver, vino a ver, cómo estamos moriendo de hambre y de sed. Pero, ¿dónde está la gente? ¿Qué nos prometió que nos iba a ayudar? Claro, está bien, está bien, está bien. Claro, esa es la forma, esa es la forma. Esa es la forma, claro, esa es la verdad. Claro. Ahí vemos cómo se va el alcalde sin nada. Ahí venimos de su prefecto. Aquí vemos cómo se está viendo, igualito, sin nada. Sin nada. Segundo día. Nunca más. Tiempo difícil. Señores, estas imágenes son reales. A veces, a veces dolorosas, por lo que las mujeres, nuestras mujeres cañetanas, recibieron a una autoridad que fue con las manos vacías. Y que en algún momento, allí escuché que dijo, bueno, eso a mí no me importa. O eso a mí no me, no, algo así. Que no le importaba. ¿Cómo, segundo días, no te va a importar la situación de esa gente que no te lo está diciendo? No tiene ni para mascarilla. Y tú has recibido miles y miles de mascarillas en donación. Has recibido millones de soles para combatir el COVID. ¿Cómo puedes decir tan sinvergüenza, por Dios, puede ser, para poder decir, no me importa? Y todavía irte tranquilamente. Y la gente que se quede, y la señora dice, mire, lo que pasa es que este alcalde ha venido a vernos. ¿Cómo nos morimos de hambre? ¿Cómo estamos sintiendo la necesidad? Solamente ha venido a mirarnos. Y es que eso es hecho. Y eso es solamente una parte, y eso que todavía en esa época recibe empezado el coronavirus. ¿No? Y si nosotros viéramos cada una de las muertes, de los gritos desesperados, de las mujeres, de las madres, de las hijas, de las abuelas, de los, cuyos hombres o familiares estaban pidiendo oxígeno, ayuda, y que tú tenías el dinero que te mandaba el Ministerio de Salud y el Gobierno Central para que puedas prácticamente invertirlo. Y no lo invertías y te escondías. ¿Cuándo apareciste en algún hospital cuando la gente se estaba muriendo aquí en Cañete? ¿Y eso no quiere, Cable Cañete, que se entere? Esa es la realidad. Pues si acaso estamos también, amigos, en redes sociales, ¿ya? Estamos en redes sociales, Estereo TV, Canal 19. Estamos en Sandra y Nostrosa, en tiempo difícil, porque no es posible. Esto, lo que ustedes acaban de ver, en los gritos, el llanto, la desesperación de nuestros niños y de nuestras mujeres chambeadoras, pues no quieren que lo vean. Canal 19. Y esto lo van a ver, y esto no lo van a ver en otro canal. No lo van a ver, por ejemplo, en otro canal de Canal 19, que no sea eso, que sea lo contrario. Van a ver programas que les van a mentir y van a decir que sí, que el señor Segundo Díaz se está haciendo obras. Y eso no es cierto, pues señor. No, no es cierto, es falso. Pero miren ustedes cómo hasta esta empresa parece que hubiera invertido hasta en su campaña política, pareciera, pareciera, ¿no? Los de Cable Cañete, agarran, cortan y no quieren que te enteres de eso, de ese llanto, de ese sufrimiento. A pesar de que el día de hoy se recuerda y se reflexiona sobre, es el día de la no violencia, no violencia contra la mujer. Y esa forma con la que fue Segundo Díaz allá a encararse con las señoras, pues ha sido un tema de violencia contra la mujer, pues. Pero como es Segundo Díaz, nadie le dice nada y él igual grita, levanta la voz a las mujeres que simplemente levantan la voz porque no le están llegando las remesas para los comités de vasos de leche, ni para los comedores populares, ni está apoyando en nada. Le decían, señor alcalde, apoyen algo. Y Segundo Díaz le contesta como gran cosa, como que si él estuviera de tú a tú y peor aún, hasta llegar al extremo de callar la boca a las mujeres, a nuestras mujeres cañetanas. Realmente, disculpen, esto es indignante, menos el día de hoy, de repente estoy un poquito motivada porque estamos hablando de no violencia contra la mujer. Estamos hablando de no violencia contra la mujer. Pero bueno, vamos ahora con otro tema. Miren ustedes, cómo tienen no solamente el tema de la no violencia contra la mujer en el caso de la Municipalidad Provincial de Cañete y otros municipios. Ya ayer hablamos de Chica, perdón, de Apacarán, de Zúñiga. Ahora nos toca, pues, de Zamiseta y de Cañete. Allí hay cantidad de inspectores de tránsito, inspectores de tránsito que no saben ni lo que hacen realmente. No saben ni la función que cumplen. No saben lo que deben hacer. Realmente hacen un despelote a cada situación. Por ejemplo, también los policías municipales. Policías municipales matones a la altura del segundo día de la cruz. Vamos a ver, por ejemplo, las imágenes. Esto sucedió en una de las puertas principales de acceso al mercadillo modelo de Zamiseta, al mercadillo de Zamiseta de Cañete, de Astráin. Vamos a ver la nota, por favor. Tiempo difícil. Pues en esta oportunidad ha sufrido un golpe. Las veinticuatro horas del día. No importa dónde suceda. Objetividad informativa. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Contra los pobres vendedores ambulantes o es que los vendedores ambulantes no saben comer? ¿No son seres humanos acaso? ¿No son seres humanos? Ahora, la violencia también contra esas mujeres que se buscan el pan de cada día. Que día tras día salen de manera ambulante de repente a vender algo. Pero, porque también hay mujeres que piden limona, teniendo un tremendo cuerpazo para poder hacer buen trabajo, sin embargo piden limona, les gusta lo más fácil. Pero hay mujeres, las peruanas, por ejemplo, si son chambas, así sean como sean ellas, con el hijo cargando lo que sea, pero la cosa es que está haciendo su negocio. Y que venga un sinvergüenza de estos canallas, de estos matones, matones, matones de segundo día de la cruz, disfrazados de policías municipales, con uniforme de policías municipales, que venga, les quite, se los lleve. Así como antes de ayer, pero hace cuatro días, estábamos viendo la denuncia de una ciudadana, de una mujer, papá y mamá para su familia. Ella mantiene a la familia que habían descargado recién su mercadería, vienen los policías municipales, se los levantan y se los llevan. Y ella le decía, no, pues es que estoy con el bebé, no puedo todavía arreglar, ahorita lo voy a arreglar. No le hicieron caso, se han llevado mercadería que ella todavía ni había pagado y hay que ser bien desgraciados para no devolver. Y no lo devolvieron, no lo devolvieron. Y la vez antepasada, rompieron los candados de una mujer, que tiene una tienda frente al óvalo Grau, en esa asociación San Vicente Mártir, creo, le rompieron el candado, se metieron los efectivos de la policía municipal y empezaron a robarle, a sacarle todas sus cosas y a llevárselo en una motocada. ¿Ya? Eso representa una, eso es un robo y todavía ha sido en grupo, en banda. Y justamente ese hecho es un agravante, ¿para qué? Para el delito. Y quién envió, pues ya el responsable, pues el segundo día, y el gerente de desarrollo económico, o quien haya enviado. Pero la fiscalía, la policía allí, si bien es cierto, la policía tomó nota, levantó un acta, espero que ese procedimiento se dé rápido, se dé el procedimiento de ley. No rápido, expresión incorrecta, que se dé el procedimiento de ley y se inicie de manera inmediata la investigación preliminar que está establecido en el nuevo Código Procesal Penal. Aquí yo no puedo pedir lo que me da la gana, simplemente exijo que las leyes se respeten y las leyes sean para todos. Y si es que esos municipales entraron a robar, a llevarse las cosas, que sea sancionado y que diga, ¿quiénes les han mandado? ¿Quiénes lo contrataron a ellos? También, y también el gran responsable, segundo Díaz de la Cruz. Temas que ustedes no van a escuchar en los otros programas que emite, ¿no?, Cable Cañete. Porque Cable Cañete no quiere que usted se entere de estas informaciones. Vamos ahora a otro tema, mire. Hubo una reunión del fiscal de prevención, un nuevo fiscal de prevención del delito. Sí, ahí, por favor, ¿no? Ha habido reunión del nuevo fiscal de prevención del delito, ha tenido que reunir a todas las autoridades, ¿para qué? Para que puedan realizar un proyecto de trabajo del mes de diciembre, o sea, lo que va a suceder en diciembre. Ustedes saben que hay una serie de cosas que tiene que hacerse. El año pasado, por ejemplo, no se ha hecho nada de eso, y no se ha hecho un proyecto, no se hizo ninguna reunión, se trabaja de manera desarticulada. Ahora, yo veo que este fiscal de prevención ha venido a trabajar de manera articulada. Y espero que el trabajo sea en conjunto. Y no se lo dejen solamente al fiscal de prevención, porque el trabajo no solamente es de él. Adelante con la nota. ¿Dónde suceda? Objetividad informativa y, sobre todo, credibilidad en información. ¿Quién? Esta reunión de coordinación institucional ha tenido como finalidad no solamente conocer las autoridades de las zonas de esta provincia, sino que también articular los acuerdos y los aportes necesarios encaminados a realizar acciones de carácter preventivo en lo que resta el fin de año. Principalmente en las fiestas que se avecinan, ¿no? Incidiendo bastante en el tema de protección de la salud pública a las personas, operativos de erradicación, de comercio, de productos cuya ingesta puede significar un peligro para la vida. Bien, ustedes han escuchado, ya lo han conocido, este señor fiscal de prevención del delito ha juramentado hace aproximadamente semana y media y está trabajando aquí en la provincia de Cañete. Ha empezado bien, ha empezado bien. ¿Por qué? Porque está convocando a todas las autoridades para hacer proyectos de trabajo para fin de año. Y hay muchos proyectos, mucho trabajo para fin de año, ¿no es cierto? Panetones, esa cuestión de los cohetes, entre otras cosas, lo adulterado, etc. Muchas cosas por hacer, ¿no es cierto? Y espero que este trabajo continúe con el fiscal de prevención del delito, que no son los anteriores, porque los anteriores solamente se dedicaban a hacer seguidillas de lo que hacía, de los abusos que acometía en segundos días de la cruz. Ahora no, ahora este fiscal, este señor fiscal, ha reunido a las autoridades y ha hecho un proyecto bastante ambicioso. Nosotros realmente vamos a colaborar, tenemos la idea de colaborar, porque cuando hay buenas intenciones, las hay, entonces tenemos que colaborar con el pueblo y eso es lo que pretendemos hacer. Pero miren ustedes, en una reunión, en una inauguración, Roy Beltrán está totalmente desconocido, ¿ah? Será porque será de Alianza para el Progreso. Como dijo su jefe máximo, el señor Acuña, ¿no? Mi alumna está en la NASA y César Acuña dice, y yo estoy en la Luna. Bueno, pues ahora resulta que el señor Roy Beltrán, él es consejero de Alianza para el Progreso, pues, ya le hizo campaña también a segundos días, aunque pareciera que se habrían separado, peleado, pero veo que para la sinvergüencería ahí sí se juntan. ¿Por qué? Porque lo escucho decir, es algo que me equivoque, que Roy Beltrán le dice, oiga, señor alcalde, que usted ha hecho varias obras, y como tiene plata como cancha, bueno, se acordó de su jefe, plata como cancha. Vamos a escucharlo. Y a nosotros nos enseña, nuestro partido, nos enseña a estar con el pueblo, para eso se hemos elegido, para servirle a ustedes. Y de esta manera, un alcalde que ha hecho trabajos ya en el deporte, ya en los campeonatos, señor alcalde, ¿cómo hace, señor alcalde, que usted tiene plata como cancha? Estos trabajos que viene realizando, es un orgullo para el centro poblado, que hoy en día es el centro poblado más grande, y no por decir de la provincia de Cañete. Tiempo difícil. Tiempo difícil. Roy Beltrán tendrá que hacer ejercicio, bueno, pues así es cuando se es autoridad. Roy Beltrán habrá subido, estará pesando 150 kilos, porque ya no es el muchacho inocente de antes, ahora ya eres curtido en la política, pero la forma mal curtida de un político, que ya no debe de ser político, y que ya está oliendo, igual que Segundo Díaz, es cadáver político. Amigos, nos vamos con la revocatoria, no te voy a solidar, firma la revocatoria, el cambio vendrá para la provincia de Cañete. Estamos en el Facebook también, por favor, y en Estéreo, Canal 19 Televisión. Nos vemos. No importa dónde suceda, el paraíso de tu bebé, donde encontrarás todo para tu bebé. Coches, cunas, sillas de comer,